Secretario Autonómico de la Consellería de Presidencia de Agricultura, Pesca y Alimentación para explicar las diferentes, sobre todo hablaré de una forma genérica, hablar de temas sobre principalmente del consumo de agua en la ribera y alguna obra de carácter hidráulico que se va a realizar en la misma. Para ello, me van a permitir que suspendamos durante unos segundos la comisión y le demos entrada al secretario autonómico que está esperándonos en la puerta. Una vez dada la bienvenida al secretario autonómico, así como al director general de Aguas y a don Carlos Esper y al director general de Aguas, señor secretario autonómico, tiene usted la palabra y esta presidencia la deje queda en manos de doña Maritina Hernández, porque este señor se va a hacer. Gracias. 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 Por otro lado, en la agricultura principalmente, en la agricultura principalmente, pero también en otros usos. Mientras el problema de los nitratos está bastante generalizado en la ribera desde hace décadas, afectando a muchas captaciones de agua, la cuestión de la contaminación por pesticidas, como la detectada en Alcira en febrero, es mucho más localizada y ocasional, lo cual no quiere decir, por supuesto, que sea menos importante. La consellería está ejecutando en estos momentos un plan de abastecimiento de agua en los municipios de La Ribera. Este proyecto está planteado para solucionar la problemática del agua con exceso de nitratos en las poblaciones afectadas, pero, lógicamente, al sustituirse, como veremos, la fuente de aprovisionamiento, supondrá al mismo tiempo la solución para los casos de contaminación por pesticidas. Luego, me referiré a la situación de este plan de abastecimiento. Primero, me voy a centrar en la cuestión de la aparición de los residuos fitosanitarios en Alcira. Como saben, el pasado mes de febrero, el Ayuntamiento de Alcira anunció que se había detectado en la red de distribución de agua de consumo urbano en Alcira 1, que abastece la mayor parte del suministro de agua al casco urbano de Alcira, se detectaron residuos de productos fitosanitarios con valores superiores a los establecidos por la normativa sanitaria. Inmediatamente, se pusieron en marcha medidas orientadas a garantizar que esta situación no produjese ningún perjuicio, porque, aunque las concentraciones detectadas no suponían una amenaza para la salud pública, en estos casos debe primar la prevención y la seguridad de la población. Por un lado, se declaró no apta para consumo humano, beber y cocinar, el agua de esa red de distribución, aunque sí podía ser utilizada para cualquier otro uso doméstico. Y, por otra parte, el Ayuntamiento puso en marcha medidas dirigidas a suministrar agua sin concentración de residuos superior a la establecida en la normativa. Primero, mediante la instalación de unas plantas de osmosis en diversos puntos de la ciudad y, posteriormente, con la instalación de un sistema de filtrado en la red mediante filtros de carbono. Este filtrado entró en funcionamiento hace unos días y, el pasado 20 de mayo, se levantaron las restricciones de agua en esa zona del abastecimiento urbano de Alcira. En los últimos 12 meses se han registrado, además, situaciones similares en otros municipios de La Ribera, en concreto en Carcaixén, en Yaurí y en Corvera. Desde el punto de vista de lo que son las competencias de la Consejería de Presidencia, Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, la cuestión se centra, por un lado, fundamentalmente en averiguar las causas de esa alta concentración de residuos de productos fitosanitarios con el fin de adoptar, si era necesario, medidas específicas y, en su caso, determinar qué tipo de medidas. Las sustancias activas fitosanitarias que se han detectado por encima de los límites establecidos en el Real Decreto 140-2003, en este año han sido tres, bromacilo, terbumetona y submetabolito, desetilterbumetona y terbutilacina y submetabolito. Todas estas sustancias son herbicidas de acción residual, es decir, que una vez aplicada al suelo, su acción persiste un cierto tiempo, impidiendo la germinación y emergencia de malas hierbas. El uso de la terbutilacina está autorizado en el ámbito de la Unión Europea y en España hay, además, dos productos comerciales debidamente inscritos en el registro de productos y material fitosanitario del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente. Estos productos están autorizados para su uso en cítricos, frutales de pepita, vid, maíz de olivo y en áreas no cultivadas. En cambio, el uso del bromacilo y de la terbumetona está prohibido en la Unión Europea desde el año 2002. Hasta ese momento, los productos que contenían el bromacilo estaban autorizados en España para su uso en cítricos, terrenos sin cultivo, caminos, márgenes de carretera y vías férreas, y los que contenían terbumetona en cítricos, en frutales de pepita, en vid, en aguacate, en chirimoyo. Tras su aplicación, los plaguicidas sufren en el suelo un proceso de degradación por interacciones fisioquímicas y por la acción de organismos biológicos, bacterias, hongos, etc. La terbumetona y el bromacilo son sustancias que presentan una tasa de degradación en el suelo alta, es decir, que necesitan un largo periodo de tiempo hasta su completa degradación. En las capas profundas del suelo, donde se encuentran las aguas subterráneas, el tiempo de degradación es mucho mayor, ya que en esa zona hay poca materia orgánica, lo que hace que la absorción o retención de las partículas del suelo sea menor, y hay escasa actividad microbiana y, por supuesto, ausencia de luz. De modo que, en las aguas subterráneas, el valor de la tasa de degradación de algunos plaguicidas se puede multiplicar hasta por cinco. Por otra parte, hay que tener en cuenta que determinados tipos de suelo pueden contribuir a potenciar la presencia de plaguicidas en aguas subterráneas, como son suelos arenosos, en este caso muy frecuentes, por ejemplo, en algunas zonas del término municipal de Alcira. Estos suelos tienen una muy baja capacidad de retención y los plaguicidas pueden ser lixiviados con facilidad hasta el nivel freático de las aguas subterráneas. La persistencia en el tiempo de los herbicidas residuales hace que, aunque se trate de sustancias que, como he señalado, llevan bastante tiempo prohibidos, puedan aparecer en las aguas subterráneas, especialmente en épocas de sequía, cuando el nivel de los acuíferos es más bajo. El año hidrológico 2011-2012 fue un año muy seco, como ustedes recordarán, y en el presente año hidrológico 2012-2013, hasta el mes de febrero, las estaciones meteorológicas de Valencia registraban valores de pluviometría muy inferiores a lo que han sido las medias históricas, concretamente en la estación de aforos de Lor de Mulet, en Algemesí, se registró un caudal medio del río Júcar inferior a un 40% a la media histórica y una aportación acumulada también inferior en más de un 20%. Resulta, por tanto, muy difícil de determinar la procedencia de la contaminación de las aguas subterráneas debido a los plaguicidas. El origen es difuso y difícilmente atribuible a una procedencia concreta. Los productos plaguicidas, después de su aplicación, pueden ser transportados por escorrentías, por filtraciones de lluvia y riego hacia las aguas, tanto superficiales como profundas. Por otra parte, los plaguicidas, que con mayor frecuencia se detectan en los análisis del agua, como ha sucedido en las poblaciones de la ribera en los últimos meses, son herbicidas. Y los herbicidas no se utilizan solo en agricultura, sino también para usos no agrarios, como redes viarias, tendidos eléctricos, zonas industriales, etc. Y en estas áreas se suelen, además, utilizar productos especialmente persistentes para mantenerlos libres de malas hierbas durante el mayor tiempo posible. Así pues, con esta exposición, lo que he querido es explicarles, que es muy difícil, por no decir prácticamente imposible, determinar un origen y un causante concreto ante unos casos de concentración de residuos herbicidas, como los que se han registrado en Alcira y en otros municipios de la ribera. Y, por otra parte, creo que es importante también que tengan en cuenta que, aunque se han encontrado residuos de productos cuyo uso está prohibido desde hace una década, eso no significa que esos productos se hayan estado utilizando ahora o que hayan sido usados recientemente. El largo periodo que requieren hasta su completa degradación en las capas profundas del subsuelo hace perfectamente posible que se trate de fitosanitarios aplicados cuando el uso de estas sustancias aún estaba permitido, incluso aunque hayan pasado más de diez años. En cuanto a las sustancias que están actualmente permitidas, como es la terbutilacina, evidentemente, si no están prohibidas, se pueden aplicar a usos agrícolas o no agrícolas y, lógicamente, no sería posible sancionar su uso. Voy a tratar de explicarles ahora qué es lo que estamos haciendo desde la Consellería para el control de los usos de productos fitosanitarios e impedir el posible uso de sustancias prohibidas. En este momento, la normativa agente en esta materia es básicamente una directiva, la Directiva 2928 de la CE, que fue traspuesta en España por un Real Decreto del año 2012, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios. Bien, para el cumplimiento de esa normativa, se elaboró un plan de acción nacional que tiene como uno de sus objetivos el intensificar la vigilancia en la comercialización y la utilización de estos productos fitosanitarios. Por otra parte, el Real Decreto 2163 del año 94, por el que se implanta el sistema armonizado comunitario de autorización para comercialización y utilización de productos fitosanitarios, atribuía a las comunidades autónomas la competencia para vigilar la correcta utilización de los productos fitosanitarios mediante los oportunos programas de vigilancia dentro de unos criterios que son comunes a nivel de toda España, plasmados en esos programas estatales de vigilancia de la utilización y de vigilancia también de la comercialización de estos productos fitosanitarios. En la Comunidad Valenciana, estas funciones de vigilancia se llevan a cabo a través de los programas anuales de vigilancia, utilización y comercialización de productos fitosanitarios en nuestra comunidad que desarrolla esta consellería a través de un conjunto del Servicio de Seguridad Alimentaria y Control de Calidad. En 2012, la consellería realizó 64 inspecciones en establecimientos de distribución de plaguicidas de uso agrario en toda la comunidad y en 2013 hemos intensificado estas inspecciones en las zonas afectadas por la contaminación de las aguas subterráneas destinadas a consumo humano, especialmente en municipios de La Ribera, pero también en otras zonas en las que se habían detectado problemas como en Nules o en Picasén. Hasta la fecha se han hecho nueve inspecciones en la zona de La Ribera, ocho en la zona de Nules y tres en la zona de Picasén específicamente. En ninguna de esas inspecciones se ha detectado la comercialización de productos fitosanitarios ilegales, incluyendo las sustancias terbumetona y bromacilo, cuyos residuos sí que se han encontrado en los municipios de La Ribera que tienen problemas de contaminación del agua. Por otra parte, además, en desarrollo de ese programa valenciano de vigilancia, en 2012 ya se tomaron muestras del suelo y material vegetal de diferentes cultivos y zonas para su análisis en el laboratorio agroalimentario de Burjasot y como resultado, en 2012 se detectaron algunas pequeñas irregularidades, pero solo por la utilización de productos autorizados en cultivos no contemplados en la autorización del producto. No se detectaron indicios de usos en productos no autorizados. En 2013, y precisamente por la aparición de plagicidas en aguas de zona de consumo urbano, hemos realizado un estudio específico en la zona afectada. Concretamente, durante el mes de abril se tomaron 60 muestras de suelo en parcelas de cultivo situadas en los alrededores de los pozos afectados, 40 de ellos, 40 de esas muestras en la zona de Alcira. El resultado del análisis de esas muestras realizado por la Consellería en el laboratorio de Burjasot ha sido el siguiente. El 83% de las muestras analizadas, en el 83% no se ha encontrado ningún residuo de plagicida. En 10 de las 60 muestras se detectaron residuos de sustancias que, por su elevada persistencia, se han ido prohibiendo en la Unión Europea en los últimos años, pero, como he dicho antes, se han encontrado en una magnitud tan reducida que estaban en el límite de detección del laboratorio, lo que significa que fueron aplicados hace mucho tiempo. En este estudio, además, se encontraron residuos de dos de las sustancias detectadas en la red de abastecimiento, el desetilterbutilacina y terbumetona en otros casos. La terbumetona es una sustancia, como les he comentado antes, autorizada, como decía antes, por lo que no es raro que se haya detectado. Y en cuanto a la terbumetona, que su uso está prohibido desde el año 2002, las concentraciones halladas son minúsculas. Estamos hablando de 0,03 y 0,04 milogramos por kilo de suelo. ¿De todo esto qué se desprende? Pues que, según los trabajos de la inspección y de los controles de productos fitosanitarios que viene realizando la consellería y que se ha reforzado en las zonas de la ribera que han tenido problemas en el agua del consumo, se desprende que no hay indicios de que actualmente se esté comercializando o utilizando productos fitosanitarios no autorizados. A esto se añade, perdón, otra labor que se realiza desde la consellería, que es el control documental anual del registro de tratamientos fitosanitarios que llevan los agricultores, al cual están obligados por un real decreto del año 2012 y por una orden del Ministerio de Agricultura. Y cada año la consellería efectúa una media de en torno a dos mil revisiones de este tipo. Hay que destacar, además, que a partir, como otra de las cuestiones a tener en cuenta, que a partir del año que viene, a partir de 1 de enero del 2014, será obligatorio en toda España, para todos los agricultores de España, lo que se conoce como la gestión integral de plagas, que requerirá un asesoramiento técnico especializado o el uso de determinadas guías que se están elaborando por el Ministerio en el caso de cultivos que, por sus características, se declaran exentos de la obligación de ese asesoramiento técnico especializado. El objetivo de esta gestión integrada de plagas es que, para la gestión de las plagas vegetales, tanto en la agricultura como en otros ámbitos, se apliquen prácticas de bajo consumo de productos fitosanitarios, dando prioridad, cuando sea posible, a métodos no químicos y optando de, entre todos los productos y prácticas disponibles para tratar de una determinada plaga, los que impliquen menores riesgos, tanto para la salud como para el medioambiente. La gestión integrada de plagas se marca, además, en un esfuerzo global que se está impulsando desde la Generalitat de una manera muy importante para orientar las actividades agrícolas hacia prácticas más compatibles con el medioambiente. En ese sentido, quiero destacar también la evolución que está teniendo en los últimos años la Comunidad Valenciana la producción integrada. Como saben, el objetivo de esta producción integrada es potenciar al máximo el uso de los recursos y mecanismos de producción naturales en agricultura, racionalizando y reduciendo el uso de productos químicos, no solo en relación con los productos fitosanitarios, sino enmarcado en la lucha contra plagas, en un concepto más amplio que integra todas las prácticas de realizar en el cultivo, desde la preparación del terreno, plantación, fertilización, riego, labores de cultivo, poda, etcétera, etcétera. Las explotaciones agrarias que se están acogiendo a este tipo de producción tienen que cumplir una serie de requisitos, regulados por un decreto del año 95 del Gobierno valenciano y una orden del año 2010 de la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación, que fue modificada el año 2012, además de toda una serie de reglamentos específicos aplicables a determinados cultivos, como el cítrico, la viña, el olivo, el arroz, el níspero, etcétera. Precisamente, las ayudas a la producción integrada se enmarcan en el Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad Valenciana 2007-2013 y puedo señalar que el Comité de Seguimiento del PDR, el Programa de Desarrollo Rural, en la reunión que tuvo lugar el pasado mes de octubre, propuso incrementar de manera importante esas ayudas propuestas una modificación del programa que ha sido aprobado por la Comisión Europea el pasado mes de abril. Con esta modificación, lo que hacemos es que las ayudas a la producción integrada se incrementen en un 65%, pasando de algo más de 37 millones a 61 millones de euros y con una intensificación, por supuesto, del esfuerzo financiero de la Generalitat de más del doble para este tipo de ayudas concretas. Ese incremento financiero y esa modificación del PDR responde a la evolución muy positiva que está teniendo la producción integrada entre los agricultores de la Comunidad Valenciana. Por ejemplo, en Cítricos, en el año 2003, teníamos inscritos en el registro de producción integrada unos 1.165 productores con una superficie de 7.922 hectáreas y en 2012 tuvimos inscritos 4.624 productores con una superficie total superior a las prácticamente 36.000 hectáreas. Es decir, que se ha multiplicado por cinco la producción integrada en una década. Además, los avances en el ámbito de la producción integrada, en combinación, por supuesto, con otro tipo de medidas que también se vienen impulsando desde la Consellería, suponen importantes avances hacia la solución de los problemas que afectan a la calidad de las aguas subterráneas, no solo en la ribera, sino en el conjunto de la Comunidad Valenciana, tanto de los que se derivan de la utilización de productos fitosanitarios como de los que se derivan de la utilización de fertilizantes nitrogenados. Y paso ahora a tocar el tema concreto en relación específica con el tema de los nitratos. Es decir, que, como saben sus señorías, es que la comunidad dispone en este aspecto de un Código de Buenas Prácticas Agrarias, aprobado mediante una orden de la Consellería de Agricultura en el año 2000, que se actualizó en el año 2010 y que aprobó el vigente Código Valenciano de Buenas Prácticas Agrarias. Y la finalidad de este Código de Buenas Prácticas, de acuerdo con las directivas comunitarias y con la normativa española que la transpuso fue ofrecer una información para facilitar a los agricultores un uso adecuado de los abonos nitrogenados. La aplicación de las recomendaciones contenidas en esos códigos en la Comunidad Mexicana y en todas las partes de España, en todas las partes de España es de carácter voluntario. Se trata de indicaciones que ayudan al productor a proteger el medioambiente y al mismo tiempo a ganar en competitividad por lo que supone reducir el uso de productos fertilizantes y los costes correspondientes que ello supone. Pero es que además, en este mismo ámbito, la Consellería viene aplicando un programa de actuación sobre las zonas designadas como zonas vulnerables a la contaminación por nitratos en la comunidad. De acuerdo con lo dispuesto en un Real Decreto del año 96 sobre protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias, la Comunidad Valenciana ha ido determinando durante los años 2000, 2004 y 2009 esas zonas vulnerables, es decir, aquellas superficies territoriales cuya escorrentía o filtración afecte o pudiese afectar a la contaminación por nitratos de las aguas. Actualmente, las zonas vulnerables designadas ya incluyen un volumen más de 200 municipios. En 2003 se estableció el primer programa de actuación sobre zonas vulnerables que luego el vigente está aprobado en el año 2008 y fue modificado en el año 2010 y es, lógicamente, de aplicación obligatoria en todas las zonas declaradas como vulnerables. Entre otras cosas, este programa establece la obligatoriedad de llevar un cuaderno de explotación en todas las explotaciones agrarias situadas en estas zonas en las que deben registrarse los planes y las prácticas de abonados en función del cultivo. Cada año los servicios de la conseller revisan por término medio más de 1.500 cuadernos de explotación comprobando el cumplimiento de lo que son las directrices del programa de actuación sobre zonas vulnerables. Tanto este programa como el Código de Buenas Prácticas Agrarias son parte del contenido además de los cursos para obtención de lo que llamamos el título de agricultor o técnico cualificado y además de eso la consellería además de estas dos actuaciones la consellería en esa misma línea todos los años publica vienen publicando los datos de evapotranspiración y lluvia de la red de información agroclimática de la comunidad valenciana para que los agricultores puedan hacer además un uso más eficiente del agua de riego y facilita además esta red de información facilita los planes orientativos de riego poniendo a disposición de los agricultores el uso de un programa o la información de un programa informático el Ferticid para ayudarles a realizar una correcta fertilización y fertilización mineral de los cultivos que están situados en las zonas vulnerables también hay que destacar y el gran esfuerzo que están desarrollando los agricultores y la Generalitat para la modernización de los regadíos en la comunidad valenciana lo que permite una dosificación precisa y una reducción muy importante de lo que es el uso de los fertilizantes estamos hablando de más de 1700 millones de euros invertidos desde el año 95 en su inmensa mayor parte por la Generalitat y por los propios regantes que han hecho posible que hoy el 70% del regadío de la comunidad valenciana esté ya modernizado todas estas son las líneas de actuación que viene impulsando la Consellería para actuar sobre las causas de la presencia de los nitratos en aguas subterráneas pero no son líneas de actuación que puedan dar resultados de carácter inmediato sus resultados solo se van a poder valorar a largo plazo porque hace falta mucho tiempo para que las mejoras de esas prácticas agrícolas tengan su reflejo en la situación de las aguas subterráneas bueno pues junto a todas esas actuaciones a largo plazo en el caso de la ribera de Júcar estamos llevando a cabo como decía al principio de la intervención el plan de abastecimiento de agua a los municipios de la ribera cuyo objetivo es proporcionar a los municipios a los municipios afectados una fuente alternativa de suministro de agua que elimine los problemas de falta de agua de calidad que padecen actualmente el plan de abastecimiento de la ribera tiene una historia compleja en primer lugar hay que decir que es una iniciativa que se pone en marcha hace ya más de una década impulsada entonces por la consellería de obras públicas urbanismo y transporte en el marco de lo que era el plan lo que es el plan hidrológico del Júcar el plan hidrológico del Júcar fue aprobado en el año 98 y contemplaba en su programa actuaciones una solución consistente en llevar a estos municipios agua subterránea de la mejor calidad extrayéndola del acuífero del carro y llevándolo hasta los núcleos urbanos mediante las oportunas conducciones por otra parte la normativa del propio plan hidrológico preveía ya la posibilidad de sustituir esos caudales subterráneos por aguas superficiales destinadas a regadío si la evolución de la calidad así lo aconsejase el plan de abastecimiento se proyectó en un principio de acuerdo con el programa de actuaciones del plan hidrológico del Júcar y preveyendo su ejecución en tres fases una primera fase fue la construcción de los pozos en la partida de la Garrofera en Alcira además de un depósito de 30.000 metros cúbicos una segunda fase la ejecución de 50 kilómetros de conducciones para transportar el agua hasta Alcira Carcaixén Corbella Corbera Yaurí Favara y Cullera además de la construcción de depósitos en Alcira Yaurí y Cullera y una fase tercera de ejecución de 35 kilómetros de conducciones hasta los municipios de Aljemesí Sueca Poliñán del Súquer Albalá de la Ribera Benicuy del Súquer Fortaleña y Riola y la construcción de los depósitos correspondientes Las obras de la fase primera se iniciaron en el año 2002 lo que es la construcción de los pozos de la Garrofera y se terminaron en 2005 con un coste de 5,9 millones de euros la fase 2 se inició en 2003 y concluyó en 2008 con un coste de 27,6 millones de euros y la fase 3 se inició en 2008 con un presupuesto de 13 millones de euros y en estos momentos las obras están ejecutadas al 50% y el resto se encuentra en una situación de suspensión temporal La fase primera de construcción de pozos se inició con las oportunas autorizaciones con la declaración de impacto ambiental favorable En 2005 las obras estaban finalizadas estaban concluidas y durante incluso la grave sequía del año 2005 o 2006 la Consellería puso a disposición de la Confederación Geográfica del Júcar los pozos de la Garrofera que se estuvieron utilizando parcialmente y de forma aprovisional mediante grupos electrógenos para paliar los efectos de la sequía en esa zona Sin embargo con posterioridad y cuando las obras ya estaban las obras ya estaban concluidas dos años la Confederación Geográfica pasó a considerar que la explotación de los pozos podía afectar al manantial de más a la vez y no concedió la autorización definitiva para su explotación Ante este cambio de criterio la Consellería propuso a la Confederación realizar pruebas de explotación para cuantificar esa posible afectación al manantial pero la Confederación se negó con la explicación y es literal de que eso podía generar expectativas infundadas esa fue la razón de que el entonces presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar dio a la Consellería en diciembre del año 2009 para denegar la petición de evaluar el funcionamiento de los pozos y determinar su posible afección al manantial Ante el bloqueo en que se encontró el proyecto y la absoluta falta de colaboración por parte de la Confederación y del Ministerio la Consellería decidió poner en marcha la segunda fase prevista en el propio plan hidrológico es decir la sustitución de los caudales subterráneos empleados en abastecimiento por aguas superficiales empleadas en regadío Para ello la Consellería puso en marcha la construcción de una planta potabilizadora cuyas obras se iniciaron a mediados de 2012 con un presupuesto de 10,3 millones de euros La capacidad de tratamiento de la planta es de 1 metro cúbico por segundo en dos líneas de 0,5 metros cúbicos en cada una y se prevé incluso la posibilidad de ampliar con una tercera línea En estos momentos las obras de ejecución de la potabilizadora están en una situación de ejecución avanzada y como dijo el propio vicepresidente del Consejo ante el Pleno de las Cortes hace unas semanas tenemos previsto que la potabilizadora empiece a funcionar suministrando agua del canal su carturia antes de finales del año 2003 antes de finales de este año En un primer momento lógicamente podrán incorporarse al nuevo sistema los municipios que están comprendidos de lo que les he comentado como se conoce como liberador la fase 2 de las conducciones que ya están terminadas y listas para entrar en funcionamiento y estamos haciendo ahora todo lo posible para reanudar cuanto antes las conducciones de la fase de Rivera 3 para que el resto de municipios puedan también incorporarse lo antes posible a la conducción proveniente de la etapa de la Rivera tengo que destacar que en estos momentos la actitud por parte tanto de la administración del estado y en concreto de la confederación geográfica del Júcar es totalmente diferente de la que hubo durante los años del gobierno del partido socialista ahora estamos trabajando en un marco de plena colaboración entre la generalitat y la confederación y eso supone sin duda una garantía importante para suministrar para poder suministrar agua de calidad a los municipios de la Rivera en ese sentido estamos trabajando de común acuerdo para poder para poner en marcha una comunidad de usuarios en la que se integrarán las comunidades de regantes y los municipios que lógicamente deseen incorporarse al sistema de abastecimiento y que será esa comunidad la titular de la correspondiente concesión de aguas esta comunidad de usuarios será la que asuma la gestión de las aguas superficiales y las subterráneas estableciendo las condiciones de utilización del agua para las distintas entidades que la integren las conversaciones en estos momentos con las comunidades de regantes están muy avanzadas y dentro de unos días probablemente la semana que viene vamos a convocar a los 13 ayuntamientos afectados para explicarles para exponerles cuál es la situación real y poner en marcha definitivamente la comunidad de usuarios con los regantes y con los ayuntamientos que deseen incorporarse por tanto señorías la consellería tiene el compromiso de que el nuevo sistema de abastecimiento a la ribera empiece a funcionar este año estamos trabajando con ese objetivo estamos cumpliendo los plazos previstos y si no surge ningún imprevisto de última hora este objetivo será realidad antes de finales de año por mi parte nada más inicialmente gracias muchas gracias señor baño tiene la palabra el representante del grupo compromiso para fijar posición formular preguntas o hacer aquellas observaciones que considero oportunas por eso un par de fotos no claro Juan Buida gracias señora presidenta señor secretario autonómico yo tenía entendido que el plan de cuenca del 98 ya preveía que los municipios de la ribera afectados por contaminación por nitratos por las aguas subterráneas de las que obtenían sus abastecimientos para agua de boca cambiarían la fuente de suministro por aguas superficiales del suquer desde Tous eso ya parecía que está ya previsto en el plan de cuenca del año 98 y en su lugar la consellería decidió hacer caso omiso y llevar a cabo un proyecto para hacer nuevos pozos en el acuífero de la Sierra del AVE pese a la existencia de informes eso también está claro que se mencionaba en la declaración de impacto ambiental que advertían que dichas extracciones situarían dicho acuífero en situación de sobreexplotación con la consiguiente afección a zonas protegidas por la directiva hábitats como son el suyas del servir o sea que de entrada lo que usted ha vendido como que fue un cambio brusco de opinión de la confederación en el año 2005 aproximadamente pues teníamos entendido otra cosa de todas formas si tiene la información contrastada pues corríjanos y bueno ya le digo que desatendieron lo que decía la día en el año 98 que bueno que dejaba claro este aspecto por otra parte el resultado de esta decisión fue que en el año 2009 después de 10 años entre proyectos y obras como ha estado comentando bueno pues se puso de evidencia que la solución era inviable por las afecciones ya señaladas 10 años antes o sea había una previsión de que eso podía suceder y de hecho sucedió en consecuencia no se dio no se concedió la perceptiva concesión para y como se había previsto años atrás de entrada ya se perdieron 10 años en estos trámites y en estas obras y según vemos pues también un dinero importante al menos en la elaboración de los pozos de 5,9 millones de euros según nos acaba de comentar bien finalmente se adoptó la solución la que parecía más razonable desde el principio que era la de crear la planta potabilizadora de la garrofera a día de hoy la elaboración de la ribera continúa sin tener garantizado el que desde el junio del año 2010 es un derecho reconocido por la asamblea general de naciones unidas como derecho humano esencial el derecho a tener garantizado el abastecimiento de agua de boca de calidad y en condiciones de seguridad sanitaria o sea que es muy triste que en el siglo XXI en la Europa en la que vivimos pues tengamos o sea haya mucha gente que no tenga garantizado este derecho humano esencial y a fecha de hoy bueno usted ha dado algunas fechas pero las previsiones pues no siempre se cumplen no tenemos claro cuando estos 13 municipios afectados tendrán garantizado un acceso seguro al agua potable visto que bueno las alertas sanitarias pues surgen y se multiplican por distintos puntos se han producido episodios de restricción en el abastecimiento tan graves como el último de Alcira que tras meses de someter a restricciones a la población se resuelve o se malresuelve con un parche para nosotros las soluciones como la instalación de filtros en el ámbito técnico profesional usted sabe que se llaman soluciones de final de tubería o sea que son parches no es una solución definitiva una forma de salir del paso pero lo que está claro es que bueno son un parche un fracaso en la gestión y buscar una solución inmediata para garantizar esto tan obvio como es el derecho a un agua de boca de calidad y son soluciones normalmente provisionales limitadas en el tiempo y de muy alto coste y en el caso de Alcira pues está más que claro creo que son 600.000 euros el tema de los filtros de carbono que se han instalado el coste que ha supuesto más las plantas de osmosis que hay por ahí ubicadas bien de hecho esta solución lo que llaman ustedes solución no evita no soluciona el problema de la contaminación por nitratos que en algunos casos hasta dobla lo que dice la OMS el límite máximo desde luego no garantiza que el abastecimiento de la población sea utilizando la mejor agua disponible como dice el marco normativo en general y no protege las masas de agua destinadas a la población destinadas al suministro humano del deterioro de su calidad química por tanto no es una solución es un parche provisional caro insuficiente y un parche más la contaminación por herbicidas detectada en Alcira no es un episodio de aislado sino antes ya ocurrió en puntos como Corvera o Carlet y ha habido episodios también similares por alertas sanitarias en Carcaixén o en Yaurí y no hemos de olvidar que estamos hablando de una comarca castigada desde hace décadas por el tema de los altos niveles de nitratos como se estaba comentando bien es obvio que hay toda una normativa la directiva marco agua la directiva de nitratos la ley de aguas estatal incluso el propio estatuto de autonomía que el artículo 17 reconoce el derecho a tener agua de calidad para uso de boca en todas las poblaciones del territorio todas estas en este marco normativo pues de alguna forma se ha incumplido y a los hechos me remito desde luego no se ha garantizado cada uno de los aspectos que menciona esta normativa se lo hemos dicho ya en otras ocasiones la directiva marco agua en vigor desde el año 2000 establece que las masas de agua destinadas al suministro de boca han de ser protegidas de las fuentes de contaminación usted nos ha hablado de las buenas prácticas agrarias que tardará mucho tiempo en evaluarse los resultados que serán a muy largo plazo y demás pero claro el problema viene desde décadas atrás y bueno desde luego sí que hay unos códigos de buenas prácticas agrarias y una normativa al respecto de esta última década pero a fecha de no sabemos qué previsión hay de revertir el estado del acuífero bueno la cuestión es que estamos pues igual que hace 10, 15 o 20 años a nivel de de contaminación de nitratos estamos peor por el tema de los pesticidas hay un aspecto que hay que destacar en análisis de pesticidas en agua potable se hace una vez al año entonces si apareció en la fecha que fuere desde cuándo estaba esa contaminación ahí podía estar un día podía estar 364 días cuánto tiempo ha estado la población bebiendo agua con niveles de pesticidas pues no lo sabemos ni con qué nivel tampoco no sé si tendrán alguna respuesta al respecto bien aparte de los del coste y de la provisionalidad de las soluciones hay que tener en cuenta cuestiones como la justicia social digamos porque nos están impulsando programas de agua pública de calidad de momento lo único que tenemos son a priori parches y bueno usted ha comentado una serie de plazos que no veo muy claro cómo se van a cumplir ni sabemos en qué momento en qué momento van a llegar el agua potable a cada una de estas poblaciones afectadas hace nada unos compañeros de la comarca estimaban que una familia de cuatro de cuatro personas que tuviera que beber agua embotellada como ha sido son muchas las miles de familias que están en este caso le supone un promedio de unos 500 euros anuales de coste lo cual es tremendamente injusto y lo dejamos ahí en cuanto a calificativos por ejemplo una ciudad como Nueva York ha convertido uno de sus ejes prioritarios ambientales en que sus ciudadanos cuenten con un abastecimiento de agua de boca de calidad sin embargo parece mentira que en el siglo XXI la ribera del suque una comarca que recibe el nombre del río que pasa por ella pues ni tenga garantizado un agua de calidad ni siquiera tenga garantizada agua de ese río para el suministro a las a las poblaciones ribereñas estamos hablando de un proyecto que costó unos 50 valoramos de 55 millones que después de 15 años de su inicio no está todavía en marcha y que bueno si hacemos comparativas como por ejemplo el coste y el tiempo de construcción de la ciudad de las artes y las ciencias pues es un coste el 5% por ejemplo de lo que supuso aquello y bueno el tiempo de construcción no está clarísimo que es inmensamente superior bien por tanto hay un montón de aspectos concretos que debería de acabar de concretar y de fijar en fechas y en costes porque si que ha hablado de ya le digo de una serie de tres fases que en la tercera está el 50% pero bueno ese otro 50% que supone y dice y luego bueno los pueblos a medida que se vayan conectando o vayan demandando la conexión a esta nueva red insisto parece que la aplicación de las buenas prácticas agrarias va a empezar a bueno a hacerse o a controlarse con rigor desde los últimos tiempos y parece que a partir de ahora decía que no hay previsión de un momento en el que bueno pueda revertirse el estado del acuífero pero a mí me gustaría que nos diera fechas o estimaciones o en qué medida creen que esto se puede revertir también ha dicho que la contaminación como es difusa es prácticamente imposible saber de dónde viene la contaminación pero claro en el caso de nitratos llevamos décadas con el problema y en el caso de los fitosanitarios hay varios tipos de fitosanitarios incluso dicen que puede ser restos de de contaminación de hace más de 10 años lo cual no deja de sorprender porque algo de esa contaminación hubiera aparecido en estos 10-15 años si es que dejó de aplicarse en el momento que estaba prohibido hay un montón de dudas que quedan encima de la mesa no sé si me puede contestar alguna de ellas supongo que los compañeros de la oposición harán otras tantas preguntas y en la réplica pues en todo caso le repregunto más concretamente muchas gracias muchas gracias señor Pancel representante del Partido Socialista del Grupo Socialista tiene la palabra gràcies gracias presidenta gracias secretario mira esta es una contaminación anunciada y en una mesura derivada de años de incompliment por parte de la Generalitat Valenciana y la Confederación Hidrográfica del Júquer de la Directiva de Nitrat de la Directiva Mar de l'Aigua de la Llei d'Aigües y del propio Estatuto de Autonomía como se ha dicho así como del reglament que regula la cualidad de la agua para consumo humano la Directiva Mar de l'Aigua en vigor desde el año 2000 establece que las bases de agua destinadas al subministrament de agua de boca han de ser protegidas de la contaminación y que este uso ha de garantirse la mejor agua disponible a la conca hidrográfica minimizando la necesidad de aplicación de sustancias químicas para potabilizarla y la Llei de Aigües en vigor desde 1985 establece que el abastimiento de poblaciones tiene la máxima prioridad per davant de toda la resta de usos el mismo Estatuto de Autonomía como también se ha dicho en el seu artículo 17 establece que es garantiza el derecho de los valencianos y valencianes a disposar de l'abastiment suficient d'aigua de cualitat y también que los ciudadanos y ciudadanas valencianas tengan el derecho a gaudir de una cantidad de agua de cualidad suficient y segura para atender las necesidades de consumo humano cal recordar que el derecho a l'abastimiento y saneamiento adecuado va a ser proclamado en juliol de 2010 por la Asamblea General de las Naciones Unidas como un derecho humano essencial y las autoridades tienen la obligación prioritaria de garantir la seguridad sanitaria de la agua a la población El Gobierno del Partido Popular de la Generalitat Valenciana es el máximo responsable de la greu situación sanitaria que diuen la mayor part de los vecinos y vecinas de la comarca de la Ribera por falta de agua potable de cualidad El problema ve arrastranse desde hace muchos años décadas cuando se comenzó a detectar en las aguas que se extrauen de los aguas de los aguas de los riberes para suministrar agua potable en la práctica totalidad de los pueblos de la Ribera uns nivells de nitratx molt superiors als premisos per la OMS Cal recordar que en les autoritats autonòmiques ni espanyoles ni internacionals aconsellen l'ús continuat d'aixer aigua per a consum humà i així porten dècades i desaconsellen radicalment per a consum per part de determinats col·lectius especials com puguen ser dones embarassades xiquets malalts renals etc. Eixa problemàtica va fer que en alguns pobles s'iniciarà la instal·lació de subministraments alternatius com s'ha dit amb sistemes d'osmos inversa filtres de carbono com el cas del Sira per a donar aigua potable als seus veïns i poder subministrar-los Eixes actuacions han suposat un important cost econòmic d'execució i manteniment per als respectius ajuntaments que al final acabaran repercutint en el rebut de l'aigua Al mateix temps molts veïns dels nostres pobles s'han vist obligats a assumir el seu càrrec el cost d'instal·lar als seus domicilis les instal·lacions de tractament de les aigües o de costejar-se el preu de la compra de l'aigua potable com s'ha dit quan l'administració pública els cobra taxes i preus per una aigua que teòricament és potable i apta per al consum humà i no ho és ja al mes d'abril de 1998 la Banca Comunitat de la Ribera Alta davant de l'evidència del pla de Conca del Xucer que en aquell moment estava tramitant el govern del senyor Aznar no donava una solució al problema presentar una proposta que fóu aprovada per l'assemblea comarcal per a demanar al govern espanyol i al govern de la Generalitat és a dir a vostès que s'estudiara la possibilitat i conveniència d'obtindre aigua per al consum humà dels veïns de la Ribera de l'embassament de tous aigües superficials del Xucer al considerar que el capdal de l'equífer del caroig els pous de tous eren insuficients per a extraure aigua potable lliure de nitratge necessària per als pobles afectats pel problema efectivament haver fet més extraccions del caroig posava en perill altres subministraments i el manteniment d'espais del valor ambiental com els ullals del riu verd que arribaren a secar-se mentre vostès feien algunes de les extraccions com se sap ni el govern estatal ni el govern valencià van fer res al respecte sense molestar-se ni tan sols en donar resposta a la demanda de la mancomunitat i el 24 de juliol de 1998 s'aprova el real decret 1664 barra 98 que encara avui és el vigent pla de conca de Xucer malgrat el fet que aquest pla incorpora fins i tot les demandes com s'ha dit d'aigua de l'àrea del municipi d'Albacete des del riu de Xucer el tema de l'amassament de l'Arcón mantenir la garantia de subministrament d'aigua per als prop d'un milió d'habitants de l'àrea metropolitana de València i de la zona del Camp de Morbedre com sap molt bé a través del canal de Xucertúria els més de 150.000 habitants habituals més que els que s'acumulen en èpoques turístiques d'estiu als municipis costaners de la Ribera que patien el greu problema és determinar que la solució era la substitució d'aigües contaminades amb nitratge de l'acuífer de la Plana de València per aigües de l'acuífer del Caroig en una primera fase i amb aigua superficial de Xucer en fases posteriors la paradoxa senyor secretari de la situació és que els únics que no tenen garantida aigua potable de Xucer i tenen que patir un subministrament d'aigua no apta per al consum humà són els habitants dels pobles de la comarca de la Ribera precisament per on discorreix el riu Xucer precisament eixos la Generalitat Valenciana aprova un projecte com s'ha dit que pretenia vostè t'ha m'ho ha dit donar subministrament d'aigua potable lliure de nitratge als municipis del Valat Algemesí Alcira Benicull Carqueixent Corbera Cullera Favara Fortalent Llaurí Polinyà Riola i Sueca des d'uns nous pous a construir en la partida de la Garrofera del terme d'Alcira com vostè ha explicat Aquest projecte es fonamentava en la extracció de 30.000 metres cúbics d'aigua lliure de nitratge a l'any que diluïts amb l'aigua de cada poble permetria proporcionar aigua amb uns nivells de nitratge inferiors als límits màxims permessos per la normativa vigent Les obres s'iniciaren per la Generalitat l'any 2004 i diversos representants del Govern valencià vingueren anunciant cada cert temps el seu acabament i posar en funcionament malgrat les reiterades manifestacions de la Confederació Hidrogràfica del Xucer sobre la inviabilitat d'eix projecte El projecte de la Conselleria d'Obres Públiques de la Generalitat es va demostrar una solució ineficaç ja que la seva explotació generaria una situació de sobreexplotació d'aquest aquífer i afectaria molt negativament els ullals del riu verd com he dit abans zona protegida per cert per la directiva d'Hàbitats raons per les quals no és possible atorgar la preceptiva concessió com ja advertia l'any 98 la declaració d'impacte ambiental que també ha sigut comentat d'aquest projecte en què s'alertava a la Conselleria de les afeccions ambientals del projecte inicial l'engany finalment va quedar de manifest quan abans de l'estiu de l'any 2008 el representant de la Generalitat va acabar reconegent encarqueixent que el projecte d'encetat no resultava viable per la inexistència de capdalt suficient en l'equífer del Canoig tenia raó la Confederació per donar aigua als pous fets cosa que era perfectament coneguda perfectament coneguda pels responsables de la Conselleria per vostès des de feia ja molt de temps apareix en aquell moment un nou projecte per a obtindre aigües superficials de riu Xucer procedents de Canal Xucertúria adquirint-se un compromís de donar aigua als pobles de la comarca l'any 2010 amb la construcció d'una nova potabilitzadora i aquesta afirmació ha demostrat ser un nou engany encara avui des del Govern valencià del Partit Popular estan assegurant després d'incomplir reiteradament les promeses anteriors i vostè ho acaba de dir que les obres de la potabilitzadora estaran acabades a final de 2013 per a res senyor secretari per a res allò ben cert és que encara hi ha moltes incògnites per resoldre com és el cas de no haver acordat res encara definitiu amb les comunitats de regants que teòricament han de cedir els cavals d'aigua necessaris i també que les obres que seran necessàries per a connectar els pous actuals dels pobles amb la planta depuradora no estan ni tan sols projectats s'han invertit uns no 5 s'han invertit 60 milions d'euros en les perforacions de la Garrofera la major part de procedència de fons de la Unió Europea que ara no resulta injustificables en les obres de connexió dels pous de la Garrofera que no es van poder utilitzar fins a les xarxes d'aigua de cada poble i uns 12 milions pel moment en la potabilitzadora que està en construcció i encara no s'han pressupostat les obres de connexió necessàries per a poder permutar l'aigua amb els regants com en 2013 senyor secretari com en 2013 mentrestant la situació sanitària de l'aigua potable que reben els veïns i veïnes que rebem els veïns i veïnes dels pobles de la Ribera no ha parat de deteriorar-se l'any 2012 s'ha dit apareguen els primers casos de contaminació per pesticida la turbometona de Cetil encargaixent de Llaurí aquest any li ha tocat el Cira Corbera i Carlet això està obligant els ajuntaments a fer-vos costosíssimes inversions en plantes de tractament d'aigua que permeten eliminar aquests components químics que ha convertit en no aptes per al consum humà les teòricament aigües potables que subministren el que no s'ha fet públic ni existeixen dades oficials fiables senyor secretari autonòmic és la possible existència d'efectes col·laterals nocius per a la salut per a l'ús i contacte amb eixos components químics la solució senyor secretari passa per protegir les fonts d'aigua per a bastiment de la població aplicar a la legislació vigent la millor aigua disponible per a deure i evitar la contaminació difusa i acaba la prioritat a curt termini és finalitzar les conduccions d'aigua per poder subministrar el més prompte possible ja si és possible aigua de qualitat perquè no aguanten més aigua de qualitat del xucer a les poblacions de la Ribera igualment s'ha de posar en marxa un pla de recuperació dels aquífers afectats i això és molt important que contemple de manera immediata la implantació d'unes bones pràctiques agrícoles per tal de frenar el deterioro de les aigües subterrànies i eliminar les fonts de contaminació difusa en un futur si es donara la recuperació de l'acuífer podria ser perfectament possible tornar a la seva utilització moltes gràcies moltes gràcies senyor sinés té la paraula al representant del grup d'Esquerra Unida gràcies senyor representant senyor Banyó jo realment he estat tratat de seguir-li atentament tota la seva exposició i em sembla que segueixi sense abordar el problema essencial i on està fonamentalment la responsabilitat del Consell en tot aquest assumpte perquè els habitants de la Ribera tenint aigua de qualitat superficial han estat veient d'aigua de pous una aigua amb un excés de nitrats des del primer dia aquesta és la gran pregunta i això és el que tindríem que contestar vostès perquè això no depèn del senyor Morag ni res això ve de més darrere i aquesta és la pregunta que tindríem que vostès perquè quan la conselleria opta per la solució de punxar i traure aigua desacuífers ja se sap que aquests acuífers tenen un alt contingut de nitrats un alt contingut de nitrats no que estiguin per damunt del que marca l'Organitzó Emocional de la Salut però sí per damunt del que és aconsellable i és normal que sigui així perquè punxen l'aigua d'aquífers que estan baix de camps de cultiu i baix de camps de cultiu d'una agricultura intensiva que utilitza en gran mesura fertilitzants químics sobretot aquest tipus de fertilitzants que contaminen l'aigua i això és el gran problema perquè el que ha passat ara amb els pesticides ve de la mateixa font i jo li voldria fer una pregunta perquè vostè diu no, no he trobat pistes que aquesta contaminació d'ara siga d'alguna que hagi passat recentment però jo em pregunto com és possible que comença a detectar-se en el cas d'Alzira concretament aquesta contaminació a partir de juliol de 2012 i vagi creixent fins que han de recomanar-li a la població que deixi de beure aquesta aigua com és possible això? Jo això no ho acabo d'entendre com és possible que s'hagi canviat el patró de les analítiques sense que en el Consell ni vostè ni la Conselleria de Sanitat hagin fet res per a garantir analítiques mensuals com és possible això? Jo tampoc ho entenc en juliol comencen a detectar-se fitosanitàries i a partir d'ahir les analítiques que es feien tots els mesos es fan cada dos mesos vostè creu que això és una política responsable? i bueno que l'Ajuntament d'Alzira no ho hagi fet i és greu però que les conselleries en competències hagin deixat passar això encara és més greu perquè vostès tenen l'última capacitat per a qüestionar això i per tant això és el que hauria d'estar així contestant-nos i no explicant-nos coses que realment són difícilment entendibles per tant el tema de les analítiques quantes se n'han fet i què va fer-se a partir d'ara se seguirà un seguiment va fer-se un seguiment perquè suposa que vostè no ho ha dit o no ho ha dit explícitament però en el cas d'Alzira per exemple no tota la població té en aquests moments aigua potable a la seva disposició hi ha alguns barris que tenen les seves pròpies fonts de subministrament que no estan connectades a la xarxa general i per tant no beuen l'aigua filtrada en els filtres de carbònia això quan es pensa solucionar apuntes-se-ho que estic preguntant-li-ho en sèrio m'agradaria saber en tot això que ens ha estat explicant dels controls de plagues i tot això i de la gestió integral de plagues que bueno jo el que entenc és que si això vostè ha estat a fer alguna cosa suposa que admitran que han arribat molt tard perquè a bones hores quan els problemes ja s'han presentat doncs bé ara vindrem a la gestió integral això hauria d'haver-se pensat una miqueta abans del que han fet és evident que ha sigut insuficient però a mi m'agradaria preguntar-li algunes coses que jo no he acabat d'entendre per exemple vostè ha parlat de la terbutilacina que sí està autoritzada a mi m'agradaria saber quina proporció si se sap de cada un d'aquests citosanitaris han aparegut en les aigües per saber quina proporció provea dels que sí que estan autoritzats i probablement s'hagi fet un mal ús d'ells o dels que no estan autoritzats saben aquesta proporció si la saben m'agradaria que l'explicaren perquè jo entenc que si no si 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 es vol de veres determinar quin ha sigut l'origen s'hauria de començar per ahir vostè està parlant de les revisions que fan els llauradors i l'obligatorietat de dur esquaderns d'explotació sobre el tema dels nitrats i vostè ha dit cada any hi ha més de 1.500 esquaderns revisats ara jo a un li pregunto això quina proporció representa en total en relació total dels esquaderns i li pregunto una altra cosa això quina proporció representa en total la relació dels esquaderns de les zones que evidentment tenen aquífer susceptibles de nitrat si no s'apunta la veritat és que no va poder contestar més res i en tercer lloc quina proporció d'aços esquaderns revisats ha aparegut un ús excessiu un mal ús una mala pràctica en els adops nitrogenals perquè clar això seria una informació rellevant per al que anem a veure si i li pregunto encara més d'aços 1.500 esquaderns quants de la Ribera perquè si no no sabem de què estem parlant senyor Banyó clar fa molta gràcia sentir-se parlar a vostès de modernització de regadius i dels milions d'euros que s'han gastat en això i que parlem del 70% del regadiu modernitzat a mi el primer que m'agradaria és que em definirà regadiu modernitzat perquè això del 70% no ho tinc jo molt clar sobretot perquè molts d'aços diners no s'han gastat en modernitzar regadius existents sinó en generar nous regadius i això no és modernitzar regadius això és generar nous regadius en l'excusa de que tinc diners per modernitzar regadius el que faig és crear nous regadius que sí clar això són moderns però i els que haurien d'estar modernitzats realment quina proporció en la Ribera per exemple perquè parlar d'aixes cifres tan globals ens aclareix molt poc sobre el que està passant en la Ribera en aquests moments i bé torna a la a la idea inicial hi ha 16 municipis que han tingut problemes d'aigua 16 municipis que han estat veient aigua dolenta des de fa molt de temps mentre que l'aigua bona del riu se l'han estat veient en Albaceta i en València sense que la conselleria ni la Generalitat hagin mogut un dit per canviar aquesta situació i jo vull que m'expliqui per què però no que m'ho expliqui a mi que li ho expliqui als habitants de la Ribera que estaran seguint els nostres moments per mitjans de comunicació i perquè quedi constància perquè això senyor conseller no ho ha fet perquè això no ho ha fet perquè a més i torner a dir algunes coses de les que ja s'han dit així però que és precis parlar d'elles això ja estava en el pla de conca del 97 i del 98 ja estava en el pla d'actuació del proviviment de la Ribera de l'any 98 ja es contemplava tots els problemes que després han sorgit en la declaració d'impacte ambiental i si no compta mal 98 99 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012 15 anys més el d'enguany 15 anys què han fet durant 15 anys perquè avui no tinguem aquest problema la resposta és ben clara no res gastar-se diners a mansalva en pous que sabien vostès que una o no tenien aigua suficient ja l'ho he explicat abans el tema del riu verd i no vaig entrar més en aquesta qüestió o sabien que aquests pous eren d'aigua dolenta per què no comencen a actuar quan comencen a pujar els nivells de nitrats per què s'esperen arribar a 50 si una aigua de bona qualitat és la que té menys de 10 miligrams de nitrats de concentració de nitrats per què s'esperen de pujar de 10 que a partir de 10 ja uno deuria de preocupar-se perquè si hi ha aigua ja no és de la millor qualitat i s'esperen fins a que s'arribi a ultrapassar els 50 que és el que diu l'organització mundial de salut això ja no perquè això és perillós per què aquesta distància que és quan arribaven a 12 o a 14 o a 16 o a 20 o a 25 o a 30 o a 40 la situació no l'ha preocupat també per tant no vaig a gastar més temps contàstem en concret a les preguntes gràcies señor Torró té la paraula el representant del grup del Parti Popular moltes gràcies señora presidenta moltes gràcies señor secretariu econòmico perquè crec que ha fet una exposició prolija amplia clara extensa clarificadora de cuál és la situació nadie descubre que tenim un problema nadie intenta ocultar un problema al contrario como le corresponde a quien los valencianos le han dado la capacidad del gobierno como corresponde digo pues lo que se intenta ni maximizarlo ni empequeñecerlo se intenta solucionarlo mire yo este tema que ya le hemos dado en el corto espacio de dos meses yo creo que esta es la cuarta ha habido tres iniciativas antes anteriores y esta creo que es la cuarta iniciativa nunca es suficiente el hablar pero claro hablar es una cosa predicar es una cosa y dar trigo es otra diferente ¿por qué predicar y dar trigo? no diré yo que aquí se ha hecho demagogia no diré que se ha hecho hablar mismo no diré aunque luego se intenten manipular mis palabras de que he determinado ciudadanos que nos importan de unas más y otros menos a la generalita valenciana y al gobierno valenciano le importa al gobierno de la generalita le importan todos los valencianos en la misma proporción y allá donde ha habido un problema se ha intentado poner una solución y nosotros y usted ha expuesto claramente hemos intentado poner una solución yo en el rato de las intervenciones del resto de los compañeros he llegado a oír cosas tan importantes y tan curiosas como que aquí se le ha echado la culpa a un problema que se reconoce que está claro que no es de ayer ni de antes de ayer sino de décadas pues se le ha echado la culpa pues por este orden a la generalita al gobierno central de Aznar adjetivo por denombrero a la confederación hidrográfica actual al resto de administraciones que están haciendo un gasto que no se entiende tampoco porque las plantas de carbono o sea parece ser que es una solución pero aunque sea una solución de emergencia pues parece ser que no había que hacer ese gasto pues yo creo que sí que hay que hacerlo porque es un problema lo suficientemente importante y los ciudadanos de la ribera del suquer son importantes como para preocuparse de que en el siglo XXI como más de uno de ustedes ha dicho tengan pues un agua de boca y un agua de sanitaria lo suficientemente correcta pero es que yo creo que no se trata de esto aquí porque aquí se han hablado de obras aquí se han hablado de proyectos aquí se ha hablado del convenio marco del agua aquí se ha hablado de pues si es que en todo eso estamos de acuerdo incluso en alguna resolución de alguna de las exposiciones anteriores se ha llegado a proponer justamente lo que se está haciendo no entiendo nada o es que lo que se trata de esto es de coger el ventilador o el mangual que se dice en mi tierra y agitar para que salga broza en verde de quedarnos con el trigo miren política cuando se está en la oposición hay una forma de hacer política convincente me voy a permitir el decírselo yo empiezo a ser un poco veterano aquí y la política se hace cuando llegan los presupuestos que marca el gobierno me puede decir alguno de ustedes de la oposición quien presentó una sola enmienda al proyecto de la potabilizadora en la garrofera gracias señor secretario una sola enmienda que hablara de esta problemática nadie nadie esa es la forma de hacer política presentar enmiendas ponerse el mono trabajar aportar soluciones y venir luego aquí y decir voy a hinchar el pecho y voy a defender frente a mis votantes escasos en algunos casos que yo estoy preocupándome por ellos y me preocupo de esta forma que es la mejor forma en política política es la mejor forma no es acudir a los medios no es acudir al darle al mangual ese que he dicho no es hacer política de campanario que eso cuando lo oí yo la primera vez me hizo mucha gracia y lo oí en una comisión aquí en las cortes sino realidades el aportar soluciones poner perrica billeticos de los de ir al cine que se dice en mi tierra ponerlos y ejecutar las obras esa es la política la política no es venir aquí y decir que todo está mal que todo no se hace para luego terminar aportando las mismas soluciones que se quieren emprender oiga claro que se va a perseguir claro que se va a estar si se han incrementado los análisis si se han incrementado las inspecciones en campo si se han incrementado evidentemente pero que un problema de décadas resulta que primero hacemos una selección y una disección solamente son culpables los de los de los gobiernos de andar los del gobierno de la confederación de andar los de la generalitat valenciana de derecha etcétera etcétera miren un consejo de verdad todos estamos muy preocupados me consta me consta que la oposición está muy preocupada el gobierno también y el grupo parlamentario popular también está preocupadísimo y le voy a decir una cosa no pongan piedras cuando el problema sobre los ciudadanos recae directamente como es este caso pongan soluciones pero soluciones tangibles gracias señora presidenta muchas gracias señor Báster tiene la palabra el secretario autonómico de agricultura para responder a todas y cada una de las cuestiones que considere de interés gracias el problema de la presencia y por lo tanto los ciudadanos valencianos en solitario durante las prácticas los últimos 8 años del gobierno socialista no se va a hacer no mantiene captivos de colaboración y eso es real no se va a tener captivos de colaboración sino al contrario y como después trataré de matizar la confederación hidrográfica del xúcar no va a ficar más que parlos en la rada y va a entorpir las soluciones que se van a oferir en el mar que había que es el del plan hidrográfico del xúcar pero anemos a una cosa más concreta es que ya que tiene una cuestión presente en el artículo 30.2 de la ley 10 del 2001 es decir el plan hidrológico nacional que dice literalmente el Ministerio de Agricultura de Medio Ambiente impulsará en el ámbito de sus competencias en colaboración con las administraciones autonómicas y locales la utilización preferente de recursos hídricos de mayor calidad para su empleo en abastecimiento esta obligación entre los años 2004 y 2011 no es va a cumplir es un artículo 32 del plan hidrológico nacional claro que eran necesarios dinero mucho dinero y está como diciendo esto está haciendo dinero de los valencianos y está en estos momentos la Generalitat Valenciana financiando todo este proyecto para donarnos una solución provisional una solución definitiva al problema del abastecimiento de agua potable en la Ribera solo en un 2% de lo que se van a destinar a desaladores que no sabemos bien cómo acabaran y en qué se utilizan pero es que es así pero es que es así el señor Torro es que es así solo en un 2% de eso ya tendríamos acabadas todas las obras y estaría y estaría en un 2% y tenemos un problema de acuerdo en lo que establece el programa es van a utilizar servir para en ninguna en ninguna de las 22 masas de agua subterránea en las que se dispone de analítica de plaguicidas se supera la norma de calidad con respecto a las sustancias activas de plaguicidas incluidos metabolitos y los productos de degradación y reacción ya que no se ha superado el 0,1% microgramos litros por cada sustancia individual y tampoco el 0,5 microgramos litros para la suma total de plaguicidas eso figura en el actual esquema de temas importantes del plan hidrolágico del HUCAN voy a decir en eso que realmente en estos momentos es la Generalitat la que está buscando una solución definitiva a la vista de que no va a ser posible continuar en un proyecto inicial que tenía permiso suficient la declaración de impacto ambiental para poder utilizar el post de la Garrofera y se va a tener que cambiar cuando en un momento determinado la Confederación Hidrográfica del Xúcar dice que no cuando limita la extracción es de Xina va a ser exactamente de Xina y va a ser eso el que va a obligar pero vamos a ver porque hasta ese momento no había habido ningún informe en contrario y además era la solución inicial que se contemplaba en el plan hidrográfico del Xúcar era la solución inicial y como alternativa la utilización de aguas superficiales que es ante el impedimento de poder portar a terme la primera solución pero es que además es la solución legal técnicamente económicamente más viable más viable en estos momentos y anemos lógicamente a hablar en los ayuntamientos y como es decía hablaremos la próxima semana ya convocaremos a los tres municipios para explicar de forma clara y concreta cuáles son las soluciones cuáles son las soluciones cuáles son las situaciones actual y cuáles son las soluciones que estamos adoptando para que los ayuntamientos sápenas negra sobre blanco lo que la Generalitat está haciendo para solucionar este problema yo señor señor Torró probablemente no pueda responder a muchas de las cuestiones concretas de las que usted ha planteado en estos momentos en cuanto a algunas cuestiones pero yo es que cuando voy a ver la petición de comparecencia ustedes se fijaban tanto en el Grupo Compromís como en el de Esquerra Unida se fijaban se fijaban sobre todo en la causa de la aparición de residuos sanitarios a lo mejor ha sido excesivamente no sé si prolijo o he entrat en detalle pero realmente lo que he tratado tanto en la aparición de residuos de los fitos sanitarios como en la aparición de nitrats pero a un costado hablar de lo que lo que van a hacer primer que es averiguar quién era la causa qué es detecta quiénes sustancias es detecten quiénes son las que están prohibidas quién es la que está autorizada quiénes son de esas sustancias prohibidas cuando va a acabar la su utilización y según quién ha sido el trabajo de la Consellería respecto de lo que es la aparición de esos residuos fitosanitarios y han hecho un análisis y un estudio y un control de todo lo que ha sido la utilización de esos productos tienen en cuenta las referencias que ustedes han dicho de las referencias normativas tanto de carácter comunitario como español y qué es lo que han documental del registro de fitosanitarios y lógicamente y es avanzado también y que esas medidas de control van a dar además a paradas otras medidas de impuls de futuro pensadas sobre todo de cara al próximo año en lo que es la gestión integrada de plagues y en lo que son impulsar prácticas más compatibles en la agricultura del nuestro territorio y en el medio ambiente como es la producción integrada a la que se le ha donado un impulso muy importante y sobre todo en el sector cítric que tan afecta o mejor que afortunadamente la ribera del xúcar la producción de cítric tiene una especial repercusión pero es que en el tema de nitrat aunque es cierto que el Código de Bones Prácticas Agrarias tiene carácter voluntario también han hecho un programa de actuación dirigida a lo que eran las zonas vulnerables respecto a la posible contaminación de nitrat obligando a aportar el cuaderno de explotación y en una revisión anual de esos 1.500 cuadernos al año para perfectamente ver cuál es la utilización de abonos nitrogenados y sobre todo también estamos impulsando en este campo concret el tema de toda la red de información agroclimática para que el llaurador pueda conocer perfectamente cuál es la situación y cuál es la mejor utilización de este tipo de productos la modernización de regadíos no es desprezable en absolut la modernización de regadíos no solo es una contribución para que el agricultor tenga una mayor productividad de su explotación agrária sino además es una actuación más que compatible en el medio ambiente porque estalvia tanto el uso de agua como la utilización abusiva de productos de la laboratoria agroalimentaria de burgasot han detectat quantitats que prácticamente eran detectables en el propio laboratorio por lo tanto es lógico que la utilización de estos productos no haya sido ni mucho recién sino hace muchos años en todo eso lo que voy a concluir es que a ver usted ha hecho unas preguntas analizando lo que era la causa preguntas referías a la causa yo he tratado de explicarlo esa cuestión en cualquier caso y para concluir lo que sí que le puedo decir es que la Generalitat en estos momentos no solo está haciendo un esfuerzo político sino un esfuerzo económic muy importante para donar una solución definitiva a la abastiment de la agua de la ribera y que en eso repetís la Generalitat y por lo tanto los ciudadanos de la comunidad valenciana estamos actuando en un esfuerzo de carácter económic muy importante para que la solución siga finalmente la definitiva portar agua superficial del canal Xúcar Túria pasando por la potabilizadora y a las conducción de Ribera 2 y Ribera 3 es la solución definitiva para que de futuro no tornen a existir este tipo de problemas tanto de productos fitosanitaris como de nitratres en el conjunto de la comarca de la Ribera y esa solución tan esperada creo que es la que en la que estem treballando desde hace muchos años por parte de la Generalitat Anciana y más pronto que tarde tendrá llum y será la solución definitiva para la comarca Muchas gracias señor secretario para la réplica te la palabra el representante del grupo de compromiso Gracias señora presidenta a ver señor Baño es obvio que los pozos de la Garrofera la función el valor estratégico que tienen es precisamente para cuando llegue el momento de sequía el problema es si esos pozos están contaminados cuando llegue ese momento qué papel realizarán me temo que ninguno por otra parte no sabemos por tanto la causa de la presencia de herbicidas es obvio que el tema de los nitratos es algo que venía de décadas pero en décadas parece que no se ha hecho nada realmente efectivo porque no han cambiado sustancialmente las cosas ahora parece que hay un tímido apoyo hacia la agricultura integrada pero bueno estaría bien que ha dado unas cifras pero que dijera ese porcentaje de integrada que se ha multiplicado por cuatro cuál era si era el uno del total o era el diez o era el también y que parte de esa de ese de ese porcentaje es en la en la propia ribera en la zona afectada porque no lo no lo sabemos la solución definitiva se ha hablado de solución definitiva señor Baño que él sí le gusta predicar pero él dijo anunció en el pleno hace dos o tres semanas que dos o tres semanas estaría resuelto yo no veo solución por ninguna clase por ningún lado que si había que hacer el gasto de los filtros de carbono no en cualquier caso lo que había que darle era agua potable agua potable a la ribera es obvio que es un parche no es la solución definitiva por tanto no estamos criticando el parche porque algo había que hacer pero lo que estamos poniendo en evidencia es que no ha habido previsión y que el parche es un parche y es caro y es provisional y no es definitivo y bueno la solución definitiva nosotros la planteamos en una proposición no de ley aquí hace dos o tres semanas de la que habló muy bien el señor Baester y que aprobarán los grupos de la oposición la primero que haya una concesión de aguas superficiales del suker eso de momento no está contemplado estamos hablando de permuta de aguas de unos de otros no sé qué la población de la ribera necesita tener una que además es una cantidad muy baja creo que al menos del 5% de los de los usos que hay ahora mismo de agua del propio suker por tanto lo necesita desde luego que hay que revertir el estado de los acuíferos que ya veremos cómo porque por lo que estamos viendo pues estamos teniendo datos de cómo va la evolución soluciones no se ven por ningún lado porque no son soluciones ni hay forma de claro si hubiera detectado el origen lo gordo pues a lo mejor por ahí se podría recortar pero de momento no estamos en esa tesitura es fundamental que se hagan análisis mensuales hasta que se quede más que claro que no hay restos ni residuos de fertilizantes porque la población puede estar bebiendo y ha estado bebiendo agua contaminada ya os lo he dicho antes no sabemos si un día o 364 pero ha estado bebiendo agua contaminada con herbicidas hay que introducir prácticas de transparencia y entonces todas estas soluciones parciales que hace una administración pero que resulta que la otra está en contra y que ahora te pongo palos en las ruedas bueno pues eso las administraciones junto con la población tienen que en esas mesas de trabajo acordar soluciones definitivas y bueno eso básicamente porque hay que insistir en que hay que detectar la causa de la contaminación actual y buscar un protocolo para intentar impedir que esto se vuelva a repetir y de momento de todo esto es nada de nada por lo tanto quíteme alguna de estas ideas de la cabeza o dígame que algo ya está solucionado y bueno lo fundamental que era para cuando los 13 municipios tenderían agua de calidad y todas estas cosas pues tampoco ha podido concretar más porque lo de final de 2013 pues parece que es un deseo más que una realidad nada más gracias muchas gracias señor Ponce para réplica tiene la palabra el representante del grupo socialista que ha estado del Pleno. Porque los alcaldes lo que venían era reivindicar el derecho a el uso de la agua potable. Y no lo harían hacer en ese Pleno ningún tipo de actitud que yo creo que se ha pasado. Y no hay mucho cabrera en la comarca de la Ribera? Mucho. Y en vosotros? Y en vosotros. El cabrera es en vosotros, porque no están actuando en absoluto. En el año 98, todo el mundo sabía que el acuífero del Caroig no tenía caudal. Todo el mundo sabía. La mancomunidad se lo va comunicar. No lo harían hacer ningún tipo de caso. Y efectivamente se gastaron 60 millones de euros perdidos en los pous de la Garrofera. Y cuando traguéren la primera extracción de agua, secaren los ollals del río Bern, sí señor. Y por eso va ser por lo que cambiaran de proyecto. Y eso pasó en 2005. Y vosotros nos amagaron a los vecinos y vecinas de la Ribera que eso había pasado hasta el 2008. Tres años enganyamos a los vecinos y vecinas de la Ribera. Ya está bien, señor secretario. Ya está bien. En 2008 es cuando nos plantejaron que ahí no había caudal y que ahora era plantejaron el tema de la potabilizadora. En 2008. Tres años enganyamos con un mutismo de lo que estaba pasando en lo que nosotros nos según las promesas de los de los carreres de su consejería. Si en 2010 debía estar acabado ya. ¿Quién es esmenes? Ha pasado 2010, ha pasado 2011, pasará 2013 y consignación pero ustedes la consignación no la gasten con la celeridad que un problema de este tipo tiene. Y consignación no hay pero acaba el ejercicio económico y ustedes o bien destinen los dinos a otras finalidades o bien los dinos no los acaban de gastar y pasen a remanentes. Porque a ustedes la Ribera no les importa como les importaría Valencia Ciudad si esta problemática fuera de Valencia Ciudad. Y mire, acaba, señor secretario, en la Ribera no aguantamos más. Hemos aguantado décadas la problemática del nitrataje y ahora el problema de los pesticidas. ¿Quién será el próximo poble en caure? Porque cauran más. Porque las traces que están a la izquierda de las analíticas hacen que cada vez siguen más elevadas el nivel de pesticidas de turbometona en las analíticas. Y también ustedes acaban seguida ustedes están construyendo una potabilizadora para los pueblos que están en el llito del río Júquer. ¿Y usted sabe qué, señor secretario autonómic? Que comence a echar nitratx, traces de nitratx próximos a los 50 miligramos per litro per litro per litro en l'interior de la comarca. Carlet, Talcúdia, Benimodo i esa potabilizadora no val no m'ha contestat a res de lo que li he preguntat. A res. Li deia que si no prenia nota difícilment, però és que no venia amb l'ànim de contestar més res. Li he preguntat sobre els quaderns i sobre el control dels nitrats. Contesta'm en concret sobre això. Si no, a quina importància té aquest mínim 1.500 quaderns. Quin resultat té aquesta inspecció en les comarques afectades? Explica'ns això. Vostè ha dit coses que són absolutament delirants. Jo no sé si vostè és conscient d'això. Ha dit que el projecte que estan duent ara en marxa és un projecte prioritàri. Des de quan? Des de quan? Si la tercera fase d'aquest projecte vostè diu que està paralitzat el 50% i no s'ha pogut explicar per què. Des de quan és prioritària això? Des de quan ha n'existit el problema dels herbicides. Des d'aquest moment s'ha convertit en prioritària perquè fins d'aquell moment ja s'apanyaran els habitats de la Ribera que si es lau ja fa un poc de mal gust mentre no es mori dic jo que serà això el que estan pensant vostès. Perquè clar des de quan és prioritària això? I una pregunta que li faig i m'agradaria que me la contestara vostè diu la culpa la té la confederària que el xucer que en el 2005 ens va dir que no. I la de ara què diu? Ha canviat el seu parer respecte a l'equífer del caroig? Perquè si l'equífer del caroig si el punxen van a sobreexplotar-lo no és una qüestió del senyor Moragues o del Partit Socialista és una qüestió de sentit comú que sembla que vostès no entenen de sentit comú senyor secretari autonòmic sembla que no entenen i li faig una altra pregunta té o no té la ribera històricament un problema de contaminació per nitrats sí o no i si el té per què s'han empenyat en traure aigua d'aquífers carregats de nitrats per a donar-li beure i xauia la gent de la ribera mentre tenien la solució en l'aigua de superfície del xucer per què senyor conseller perquè jo no ho acabo d'entendre supòria que hi haurà alguna raó no sé alguna raó misteriosa que vostès no sé per què no són capaços de fer explícita però m'agradaria que ens ho aclarirà perquè insistís la gent de la ribera no es mereix el tracte que està rebent del consell en tot pel que fa els temes que tenen a veure amb l'aigua perquè vostès actuen davant d'això com els xiquets quan diuen ai ha passat alguna cosa s'ha trencat del cristal perquè li han pedo la pelota i ai jo no he sigut a veure ha sigut ells jo no això és el que fan vostès la responsabilitat a veure a qui li toca i explica'ns perquè jo no ho acabo d'entendre i crec que és la pregunta més important i no crec res hasta que no m'expliqui això de tot el que m'ha costat de la investigació dels herbicides com és possible que a partir de juliol apareguen els herbicides i vagin en creixement si fa diu vostè més de 10 anys que estan allà explica'm donem alguna raó pot existir jo no sóc expert de noç si vostè sap més que jo il·luminem perquè jo no ho entenc com és possible això i com tampoc entenc com es deixen de fer analítiques mensuals quan apareix el problema però això quin sentit té resulta que detectem un problema que no existia i a partir del moment que detectem el problema en compte de seguir fent les analítiques mensuals les passem a fer cada dos mesos però home això és responsable això és responsable i per què en general quan tarden més d'un mes en el cas de l'Ajuntament d'Alzira en donar-li l'analítica tampoc ho entenc explica'ns tot això perquè si no sap quina impressió dona que estan prenent-nos el pèl Moltes gràcies senyor Torró per a finalitzar la seva intervenció té la paraula el secretari autonòmic de l'Agricultura Gràcies presidenta Ara anem a veure Tinc de tornar en algunes qüestions on has començat és que pareix que estigui o que estigui inventant jo i la conselleria una història que no ha passat realment la història ha passat exactament aixina el pla hidrològic del Xucer aprovat en l'any 98 contemplava contemplava en el seu programa d'actuacions una solució consistent en portar aigua a aquests municipis aigua subterrània subterrània de qualitat extraint-la de l'acuífer del que ho ha dit el pla hidrogràfic del Xucer i portar l'aigua d'aquest acuífer hasta els núcleos urbans mitjant les oportunes conduccions això és aixina i això era la primera solució i això era la primera solució que contemplava el pla hidrològic del Xucer de l'any 98 i ahir en aquesta idea va començar a treballar en el seu moment la Generalitat i va estar treballant i construint i el cost dels pous va ser 5,9 milions no sé on és el 60 no sé un corriment de xifres però són 5,9 milions el cost de la fase 1 de lo que eren els pous de la Garrofera per altra part la normativa del propi pla preveia substituir els caudals subterranes com una altra possibilitat substituir els caudals subterranes per aigües superficials que estaven destinats inicialment al regadiu si la evolució de la qualitat de les aigües ho aconsellava què va passar? i torno a repetir va n'hi haure un inici d'una obra de construcció que va tindre els permisos suficients que va tindre la declaració d'impacte ambiental que es va iniciar la seva construcció en un moment determinat i va ser aixina la Confederació Geogràfica del Xucer canvia d'actuació diria senyor Torro què ha canviat en aquests moments en la Confederació lògicament des d'aquell moment la Generalitat el que va fer va ser preocupar-se per la Ribera no tirar-se un pas enrere si aquesta solució inicial no es pot donar perquè en aquests moments no ens deixa portar la Confederació davant aquest projecte busquem una solució per a donar-li una solució definitiva a la comarca de la Ribera solució construir una estació la estació de transformació d'aigües potables l'etap ixa ixa solució en requerir també el consens en la Confederació hidrogràfica del Xúquer que està col·laborant el senyor Torro si és que és així en aquests moments està col·laborant la Generalitat en búsqueda perquè l'objectiu és el mateix buscar una solució definitiva i a més estem parlant també en Erregans perquè sabem perquè lògicament estem parlant de l'aigua inicialment destinada a Reg i també hem acordat en Erregans com es materialitzarà com deia el senyor Ponce efectivament ja que hi haurà una concessió per part de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer però aquesta concessió no ens la dona ni a la Generalitat ni a Erregans la donarà a la comunitat d'usuaris que han de constituir Erregans i els municipis estretge municipis afectats lògicament qui vulgui integrar-se no és obligatari i en això estem i he dit data la setmana que ve i no vull aganyar-me i serà el divendres d'esta setmana o de la pròxima quan volem convocar a tots els alcaldes i als representants de l'AUSUG i a qui siga proceder per assentar-nos fer una explicació parlar ja tenim inclús un esborrany de lo que pot ser el de l'estatut d'aquesta comunitat d'usuaris exposar-los quina és la situació i quines són les solucions factibles i parlar com deia Negre sobre l'An explicant-li en cada cas quina és la situació i això és la mesa de treball que volem constituir aquesta reunió és la que anem a constituir per donar una solució definitiva i per suposat senyor Signés quan dic que aquesta és la prioritat és que és la prioritat de la conselleria en matèria d'aigües en aquests moments no hi ha ninguna altra prioritat la prioritat una és donar una solució definitiva al problema que la Ribera abarca o té des de fa moltes dècades i en això estem treballant en col·laboració amb la Confederació Geogràfica del Xucer en col·laboració en Regans anem a treballar també en els municipis explicant-nos la situació explicant-nos quina és la situació i quins poden ser els temps i parlar de tot en aquesta comunitat d'usuaris perquè els municipis coneguin la realitat i puguin decidir si s'integren en aquesta comunitat per a poder rebre més pronta que tard aigua potable del canal Xucertúria passat lògicament per l'etat que és el que bàsicament respecte de l'increment de les analítiques senyor Torro jo no tinc les dades concretes si no les tinc en la conferència i seria una rècdia per la meva part donar-li però clar que hem incrementat les analítiques clar que no sols la Conselleria de Cultura en allò que és la seva competència la Conselleria de Sanitat com a responsable de obres de salut pública clar que ha incrementat la labor per a tranquil·litat per a prevenció i per a tranquil·litat de la ciutadania i en això continuen treballant les dues conselleries de la mà per a poder tindre tota la informació d'aquesta taula i poder actuar en aquesta informació i repetir és la solució tècnica legal econòmicament més viable la que està adoptant en aquests moments la Conselleria per a solventar definitivament el problema de l'aigua potable en les comarques de la Ribera i és a més la solució més respetuosa en el medi ambient i serà la de menys cost possible per a l'abastiment d'aigua en la població de la Ribera gràcies per la meva part moltes gràcies senyor secretari autonòmic d'aigua d'aigua d'aigua